¿Nada puede malir sal en serio? Si nada puede malir sal, o si. Ja 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 xddddddd. No se ha reproducido en el karaoke, donde justo pasarán la noche con los chicos. El coste es una apoteósica batalla campal, mientras el cabezón se manda un buen micrófono abierto y también reparte mandanga. Lo sentimos, no quisimos arruinar su noche. No sé qué había en ese video, porque esos tipos lo quieren, pero llegaré al fondo de... No obstante, la verdadera prueba de fuego para los chicos del parque ocurre en el episodio más épico de la serie. Todo empieza en el segundo día del nuevo pasante del parque. Tomás la cabra más conocido como el cabrón. Un viejo sabroso les borra la memoria a Fantasmano, Benson, Papaleta, Skips y Musculoso. Los únicos que logran escapar al futuro son Mordecai y Whitby. Por lo que dos meses más tarde, el mismo dúo dinámico que siempre destruyen el parque, son los que deben recuperar su hogar de las garras del viejo sabroso. Lo primero es encontrar al equipo y ayudarlos a recuperar la memoria. No fue nada sencillo, porque cada uno llevaba una vida independiente al parque por dos meses. Pero lo logran con ayuda de las referencias notácticas. Juntos descubren que el viejo sabroso está usando y destruyendo el parque para construir un puente misterioso. Para detenerlo necesitan las firmas de todos los trabajadores del parque. Así que la única firma que les falta es la de Benson. Lo cual se complica, ya que Benson sigue bajo el dominio del viejo sabroso. Para variar, los chicos son atrapados y la verdad se les revela. ¿Cuál es tu problema con el parque? Mi problema es con Mordecai y Whitby. Cuando mi autofista se complete, será una puerta al centro de la... Como si no hubieran estado peleando con un ejército de villanos peligrosos. Ah, y para concluir la trama de Tomás el cabrón. Resulta que desde niño fue entrenado por la madre Trusmia. Para ser el arma perfecta con el fin de investigar parques americanos. Porque Trusmia tiene parques muy arcaicos y quiere aprender de los mejores. Así que Nicolai fue asignado al parque más promedio de todos. Por lo que mientras convivía con los chicos del parque como si fuera uno más. Iba preparando el ataque Trusmia. Aunque no me enredo más porque al final del día Nicolai se arrepiente de ser un camisetero y traidor. Prefiere la amistad sincera que logró con los chicos del parque. A la madre Trusmia que siempre lo usó como un arma de espionaje. Gracias a todos. Adiós Nicolai. Siempre serás Tomás para nosotros. Que tienen en común Reiner y Tomás. Que son tremendo camiseteros y cara de cabras. Y también que se enamoraron de los que traicionaron. Un show más. Pues presentamos un show dramáticamente romántico. Entramos a uno de los platos más gourmet de la serie. No. ¡No!